Número 2 Los mejores pájaros son donde se le dan mundos. Quienes se detienen a observar lo que sucede en las plazas crónicas, suelen llevarse más de una sorpresa. Una joven en una fuente, y unos hombres obesos convertidos en pájaros de fuego. Es cada vez mayor la distancia que recorro por la vista, cuando vino desde esta ventana. Al principio solo puedo ver las líneas del tren, dos paralelas ocultas por la erumbre. Solo después de unos días soy capaz de observar las ruedas completas del ferrocarril. Cuando me atrevo a admirar el vagón entero, solo dejar de percibir nuevamente la realidad. En esos momentos debo recordar viejas técnicas, recurrir a mi pasado reciente, produciendo de alguna manera. Actualizar ciertas enseñanzas aprendidas en la escuela, como pararme de tal modo, poner los brazos en cruz y realizar una breveje reflexión. Respirar luego tres veces seguidas, haciendo mucho ruido, y de inmediato contener la respiración hasta sentirme morir. Este método suele ser efectivo, me consta. En más de una oportunidad lo he utilizado con sorprendentes resultados. Por ejemplo, cuando debo ahogar al niño que tengo asignado para ahogar en la fuente, alabora de mucho la afluencia del público. O cuando río, al ver a unos hombres obesos pegarse plumas de pájaros en el cuerpo. Es por eso que después de aguantar la respiración lo más que pueda, casi siempre logro ver nuevamente la luz. Muchas gracias. ! ! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.